Hay un hecho que marcó un antes y un después en la corona española, eso fue por supuesto el caso Noos. No se podía negar que antes de eso ya existía una crisis entre ellos, pero aquel episodio terminó de destruirlo todo. Fue momento de hacer un cambio rotundo si no querían quedar mal por el resto de sus vidas. Entonces es que la reina Leticia, 50 años, se puso firme con el rey Felipe y lo hizo entender que debían comenzar a velar solamente por el bien y el futuro de sus hijas. Era momento de que los hasta entonces príncipes de Asturias dieran un paso al frente, por eso miso el rey Juan Carlos abdicó al trono y subieron el rey Felipe y la reina Leticia en 2014. Desde entonces comenzaron las reformas, la reina no iba a permitir que el nombre de la princesa Leonor y la infanta Sofía quedara machacado y por eso comenzaron a alejarse de toda la familia, ellos harían su propio núcleo y marcarían un nuevo camino. En la actualidad solo tienen un escaso contacto con la reina Sofía, que es a quien se le ha permitido seguir viviendo en la zarzuela, aunque en un ala muy alejada de la de la consorte, el monarca y sus hijas. Lo cierto es que Leticia logró lo impensado, ser ella quien modificara todo lo que estaba mal en la monarquía. Algo inédito teniendo en cuenta que jamás fue del agrado de sus suegros. Que veían con malos ojos que el rey Felipe se casara con una plebeya, divorciada y además periodista presentadora de informativos. La reina Leticia lo ha hecho muy bien, pese a todos los pronósticos en contra. Aunque no está libre de polémicas y algunos que otros escándalos por su actitud a veces rígida, la reina Leticia ha logrado igualar y hasta superar en cariño del pueblo a la reina Sofía, todos la aclaman y están felices con que haya puesto fin a algunos protocolos. La consorte no deja nada librado al azar. Es una de las más elegantes de toda Europa, pero no deja de ser fría y calculadora. Su principal objetivo es que nadie manche el nombre de su familia y criar a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en el amor y compañerismo y jamás en la envidia. Igualmente, la reina Leticia sí ha tomado ciertas estrategias para acercarse más al pueblo. Sin ir más lejos, este fin de semana ha sido parte de la final de la Copa del Mundo Femenino de Fútbol y hasta se ha animado a ir en compañía de la infanta Sofía a votar y celebrar en el campo de juego con las jugadoras. Desde el medio El Nacional advierten en que cuando la esposa del rey Felipe asumió su lugar, hubo grandes cambios en el personal de servicio. Una de sus intervenciones fue modificar el menú que se servía por algo mucho más saludable. Por otro lado, bien se sabe que el personal del servicio en la zarzuela tiene prohibido hablar de cualquier cosa que suceda a puertas adentro del palacio. La reina Leticia está muy atenta a que esto se cumpla, puesto que nada puede hacer peligrar el buen nombre de sus hijas. Por eso mismo es que su primo, David Rocasolano, confesó una vez que al comienzo terminó siendo bastante cruel en su tarea y por eso los trabajadores le tenían un poco de miedo y hasta bronca. A sus espaldas la llaman la jefa, pero en sentido despectivo. Otro costado Últimamente, la reina Leticia está intentando marcar que tiene un lado más simpático y cercano, posiblemente para terminar con las especulaciones. Eso sí, ni por casualidad ha dado el brazo a torcer para que este año se hiciera una reunión familiar con los demás nietos de la reina Sofía, por mucho que la emérita estuviera ilusionada con eso.